Hola a todos y a todas, bienvenidos a mi canal, yo soy Irene y hoy os traigo una reseña sobre esta paleta Así que vamos a comenzar Esta paleta recientemente me la ha traído Papá Noel y de parte de mis jefas Y quiero que miréis primero, antes que nada, lo bonita que es O sea, esto, la purpurina que lleva aquí se mueve, si lo agitas se va cayendo Y me parece lo que es el packaging, precioso Pero bueno, vamos a empezar la reseña de esta paleta y luego la aplicaremos a los ojos Más de cerca quiero que apreciéis lo que os he dicho Es súper, súper bonita Y bueno, es en un tono hueso, como podéis apreciar Y luego lleva las letras en dorado Toda es glossy, no lleva ningún tacto mate Pero sí que se nota como un realce en ciertas cosas como las letras, los puntitos Y bueno, esto es brillantina dentro de un plastiquito Es de estos materiales en cartón prensado Que la verdad, a mí me gusta mucho porque nos pesa menos Y luego, pues que esto no hace tanto daño que a lo mejor, por ejemplo, un plástico al mediamente Por detrás, los ingredientes de cada sombra Marcándonos aquí cuál es cada sombra Con el numerito No está testado en animales La marca Y bueno, vamos a ver qué tal va Créndola, pues lleva el plástico, este protector Y bueno, lleva los nombres como podéis comprobar Como esta que se llama Bright Girl Esta es Pretty Flamingo Brown Sugar Esta moradita Toad the Sky Y bueno Creo que ahí se aprecian bien los colores Vamos a hacerles unos swatch A ver qué tan pigmentan Bueno, vamos a empezar con las primeras cinco Enfócate, por favor Bastante buenos swatches Tenemos que tener en cuenta que estos son glitter prensados Entonces no hace un buen swatch porque se escampan para todos lados Esta, pues a mí no se me nota por mi tono de piel Pero a una persona más morenita sería un buen tono de transición Vamos con los cinco siguientes Y hace un muy buen swatch Esta Es que es muy blanquita Pero es un tono duocromático Porque es como blanca Pero a ver si lo podemos Ay, pero se ve como rosita Es muy bonita Luego esta es una pasada Igual que esta Y esta Pero esta Me ha encantado Y las seis últimas sombras Esta es un pimiento prensado Esta exactamente igual Este Lila quiero que lo veáis O sea, que pasada Este es un tono muy bonito Este es un mate No tiene nada Es bonito también Pero simplemente pigmenta bien Y mirad este negro Aunque lleva glitter Pero mirad este negro Me encanta Un dato a considerar Es que en ningún momento Pone paleta de sombras Sino pigmentos prensados Es un dato a considerar Es malo No Es bueno Tampoco Esta paleta no es específica para ojos En ningún momento pone que sea para ojos Pero ¿Dónde la vas a usar? Más que en los ojos Son pigmentos prensados Lo cual quiere decir Que no se han preparado Para nuestros ojos Pero tampoco Tienen por qué hacernos daño A no ser que seamos alérgicos O No tengamos cuidados Y no pueda entrar en el ojo Como una sombra normal Y Solamente hay que tener en cuenta eso Que hay colores Que a lo mejor Como Trous the sky Que es esta moralita A lo mejor nos puede dejar un poco de pigmento colorado Por Porque es un pigmento pensado Nos puede dejar la zona un poco pintada Pero por lo demás Muy bien Así que teniendo solamente estos datos en cuenta Hay que saber más o menos cómo trabajarla Y tener un poquito más de cuidado Pero tampoco tiene por qué pasar nada Vale Nos vamos a ir con este tono de transición Que es Black Space No Blank Space Y como Lo hago normalmente en todas las sombras Pero como encima es Pigmento prensado Lo que voy a hacer es Coger Y en este lado Presionar el pigmento Para que no se nos vaya para todos los lados Y mantener lo máximo la brocha Y este tono Pues va a ser de transición Entonces pues Yo creo que directamente no me va a hacer gran cosa Porque soy muy blanquita Pero Efectivamente No me ha hecho nada Pero Así usamos las mayores sombras posibles Y vemos cómo Funcionan Esta una chica más morenita Espectacular Pero a mí No me hace nada Realmente Para mi tono de piel No hay ningún tono de transición Pero El que yo creo que luego iría mejor Con mi tono Sería este Aunque esté muy oscurita Porque esta La veo muy naranja Pero Y a mí me van más Los tonos de transición Me van más los nude Pero bueno Me voy a ir aún así Con esta Y igual Presionamos la brocha Y esta Sí que me agrega color Como podéis comprobar Demasiado color Para decir verdad Y esta Es una sombra Que potencialmente Nos puede dejar La zona Pigmentada Pero bueno Esto de las De los pigmentos pensados Lo están haciendo Muchas marcas Como Jeffree Star Por ejemplo Es que Para poder conseguir Todo el pigmento Que se quiere Se está Haciendo de esta forma Antes de pasar A los shimmer Y demás Voy a Oscurecer Con el tono Brown Sugar Que es este de aquí Y este lo que voy a hacer Es darme Más profundidad Porque Veo que Se me ha quedado Muy uniforme Así que Vamos a dar un poquito De profundidad Con este tono Pero solamente En esta esquina De aquí Ponemos aquí No creéis Que lo voy a dejar así Ahora lo difuminamos Todo Pero quiero aplicar El pigmento Y ahora sí Lo difuminamos Pero Teniendo en cuenta Que quiero que Se mantenga En esta zona Me hubiera gustado Que ya que viene un negro Que vea un negro Sin shimmer Sin brillante Sin nada Pero Bueno Mejor Eso que nada Aún así Pues No voy a aplicarlo Porque como digo No es mate Siempre Tenemos Esta opción Y Me lo voy a llevar Bien aquí Luego Todo esto Lo vamos a limpiar Pero La quiero Bien arriba Vamos a ir Ahora A aplicar Candymane Candymane En esta zona Y de mitad Hacia afuera Nos vamos a ir con Pink Lemonade Y en el lagrimal Vamos a irnos Con Angel Eyes Es decir Primera Segunda Tercera Desde fuera del ojo Y Vamos allá Enfocar Enfocation Como quiero ver El nivel De pigmento Vamos a ir Primero Sin echarle Ningún fix Ni corrector Ni nada Y Vamos Allá No me está haciendo nada Se me está yendo Para todos lados He conseguido Más Mancharme aquí abajo Que lo que se me ha puesto El loco Vamos A ayudarle Con fix Voy a usar Este Kiko Ahora Visto lo visto Vamos a irnos Con El otro lado Y De la brocha Porque siempre uso Un lado por uno Y el otro por otro Y ahora Nos vamos a ir Con Pink Lemonade Este Me ha cogido Un poco extraño La brocha Vamos a ver Esta brocha No me gusta O sea Esta brocha Este pigmento Vamos a hablar Con propiedad Este pigmento No me gusta Nada No se pega Era la que más me gustaba Es que además Cuando Quiero que veáis esto Cuando yo cojo El pigmento De aquí Cuando yo lo cojo A ver si se puede apreciar Se va para todas partes Y la brocha No No coge nada No Definitivamente Esta sombra No Era la que más me gustaba Vale Y ahora Vamos a ir Con Angel Eyes Esta voy a intentar Cogerla Sin Fix A ver Que tal Porque como la quiero Concentrar solamente En una zona No me digáis Que no se estaba enfocando Como la quiero solamente Concentrar En una zona Esta sombra Es preciosa Es Duocromática Pero También se va para todas partes Prometo Vamos a llevarnos En el arco De las cejas Que eran las que más me gustaban Antes de empezar Con la parte de abajo Voy a limpiarme todo esto En la parte de abajo Vamos a estar probando Esta Que es South the Sky Y la vamos a combinar También con Titanium Ay Venga Vamos allá Bueno pues ya está Las sombras aplicadas Vamos a delinear Pestañas Esportizas Y ahora vuelvo Y ese es el resultado Mi opinión final Sobre esta paleta Es que Es buena No es mala Pero Hay que Trabajar de manera distinta Depende Que sombra Que pigmento Porque unos se Pegan bien Sin necesidad De tener Un primer O tener Algo que la pegue Otros lo necesitan Otros necesitan Otro producto En fin Es un poco lío Pero bueno Sabiendo que Que sombra necesita Que Es perfecta Así que bueno Yo pues os la recomiendo La verdad Está Chula Y hasta aquí el vídeo Espero que os haya gustado Dadle manitas arriba Suscribíos a mis redes sociales Que están saliendo por aquí abajo Activad la campanita Y recordad que nos vemos En Wattpad Y aquí Todos los viernes Con capítulo nuevo Y vídeo nuevo aquí Bye ¡Gracias!